Amigos de López Volcar Audio, les voy a presentar la instalación que se aventaron en un Volkswagen Golf de tercera generación Aquí en las tapas de las puertas, las trabajaron para crear un panel que alberga 3 medios SP Audio de 6.5 pulgadas Es un Twitter tipo bala de la marca Treo Y esta misma presentación, obviamente la tiene la puerta Aquí vemos la unidad principal, que es un modelo de Alpine, tamaño de Undine Aquí vemos colgando también el control del sistema de suspensión Le cambiaron también el volante Y en el tablero le pusieron también un par de Twitters tipo bala de la marca Treo También se ven medios en las tapas de las puertas traseras Y aquí en la parte de atrás, lo que viene siendo la sombrerera, le fabricaron un panel para albergar los medios Y también es el bafle de la caja acústica con un par de subwoofers de la marca Rock Series en 12 pulgadas Y se las ingeniaron para colocar también el tanque del sistema de suspensión Y aquí encontramos 4 medios Blackbeard de War Audio también en medida de 6.5 pulgadas Aquí vemos otro panel con los amplificadores Están a la vista dos Eleven Audio Uno de ellos me imagino que debe de ser el que está destinado para los subwoofers Además le agregaron un restaurador de bajas frecuencias El original Epicenter de la marca Audio Control Y por último aquí tenemos la firma del taller instalador Audio Block Amigos esperamos que les haya gustado el trabajo que realizaron en este Volkswagen Golf Que se está exhibiendo en la novena edición del Querétaro Vague Que se está exhibiendo en la novena edición del Querétaro Vague Que se está exhibiendo en la novena edición del Querétaro Vague